Así es, y como es el primer programa, bueno, yo quiero conocer un poco de lo que es Únicas Irresistibles, así que me gustaría que me cuenten cómo comenzó este programa. Bueno, comienza a través, muy raro, ¿no? Comienza a través de una entrevista, justamente, yo le hago una entrevista acá a la señora actriz Elizabeth Gichon. No me di cuenta, no me di cuenta, perdón, no me di cuenta que era actriz, ¿eh? No, no me di cuenta. No, no me di cuenta para nada que era actriz, ¿eh? No, no, no. La ven de la cara, ¿eh? No, 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 te cuento. Mónica tenía un programa de radio, un programa radial. Yo soy actriz y cantante, pero antes también soy psicóloga, psicoanalista, sexóloga y especialista en ciencias penales. Entonces iba a hacer un show de goleros, y un amigo nos conecta para que ella me hiciera una nota a mí en su programa radial. Y ahí hubo onda, nos pusimos a hablar después del programa, la manera que yo hablé, qué sé yo, ella le enganchó, me enganchó su manera de conducir el programa. Perdón, ¿cuál era la manera? ¿Se puede saber? Sí, bueno, mi manera de hablar es que no paro. Esa es la manera de hablar. Bueno, y su manera de conducir era... Pararla. No, pararla. Pararla, que no para de hablar. Que dejara de hablar. Bueno, y a partir de ahí me llamó y me dijo si yo querría hacer notas en su programa Notas de Psicología. Y yo, ¿te acordás que te dije? Mirá, yo el tema de la psicología la tengo circunscripta ahí en un punto, ahora soy actriz y cantadora, o sea, sigo trabajando como psicóloga, pero quiero darle polenta. Me dijo, no hay ningún problema, no te preocupes, porque aquí tiene que ver, vos podés ser actriz, cantante, psicóloga y sexóloga y todo lo que... Bueno, y ahí empecé a hacer micros de psicología en su programa. Bueno, y la verdad que fue un exitazo total porque la gente llamaba. Así comenzó la amistad nuestra y sí, la gente llamaba mucho. Teníamos un programa donde había oyentes de gente muy grande y con muchos problemas y había... los extraño muchísimo porque me dio mucha pena dejarlo. Lo voy a retomar en algún momento y bueno, ella no creo que quiera venir como psicóloga. Yo te acompaño hasta el fin del mundo, amiga. Perdón, y el nombre, ¿a quién se le ocurrió? Pará, 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 porque después nos proponemos mutuamente a hacer un programa porque había química, viste, había... Entonces, ella dejó ese programa y definimos hacer uno, las dos, y estuvimos pensando el nombre. No sé, a ninguna de las dos... O sea, fue el unísono, ¿entendés? Empezamos a perfilar que el nombre tenía que ser de esta manera, de esta otra, ta, 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 nos llegó como una semana más o menos, era alternativa de... Y no nos salía y queríamos poner ese nombre, únicas e irresistibles, pero no nos salía hasta que al final salió. E hicimos el programa en otra radio, este es el tercer año que está el programa. Ahora, tercer año, bastante, es un montón, tercer año, y para toda la gente que está escuchando. El tercer año, además, el año pasado ganamos un premio, premio Sexto Sentido, que se entregó en Mar del Plata, y como decía hoy al aire, este año pensamos ganar otro premio. A ver, ¿qué premio se viene? A ver, contame. No, no sabemos qué premio se viene. ¿Cómo que no saben? Tienen que decir, bueno, yo quiero, me gustaría este premio, a ver. No, bueno, no, 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 como me gustan, mirá, yo no soy amante de los premios. Para mí el premio es lo que puedo llegar a dar yo y como artista. Pero bueno, son bienvenidos siempre, y tuvimos el premio Sexto Sentido en Mar del Plata, el premio de Roberto Barlestein, el premio León. Bueno, pero ese premio lo tuvimos por el canal, el programa de televisión, el casting, que ella era la productora, la de la idea, la conductora. Sí, hablando de premios, puedo decir que, ya que estamos acá, lo voy a tirar al chivo, el 19, el 19, quiero que me miren por la televisión abierta. Muy importante. Canal 7. No, Canal 7, que vamos a conducir un programa con, nada más ni nada menos, una gran persona, actriz que admiro muchísimo, y excelente ser humano, nueve emiserantes, así que vamos a conducir ahí juntas con Jorge Sánchez y otro conductor, que todavía no llevó el nombre de él, los premios AIPE, que es nacional e internacional. Ah, mirá, qué bueno, buenísimo. Muy bueno, es excelente, aparte es para una fundación, y bueno, obviamente van a estar famosos, muy reconocidos, Araceli González, Pampita, no sé, un montón. Y bueno, y me convocaron para conducir y entregar los premios, así que estoy contenta, muchas gracias. Me convocaron desde Nueva York. Pero muchas felicitaciones, ¿eh? Tenemos ahí una conductora internacional, ¿eh? Es, vos me preguntaste por un premio, ese es un premio. Un lindo premio, eso de la parte que lo vas a pasar bárbaro, con figuras, ¿no?, del medio artístico y figuras internacionales, ¿no? Sí, 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 estoy muy feliz por eso, y bueno, nada, eso. Sí, está, mirá, está contenta, se le pone colorada lo contenta de estar, ¿viste? Bueno, yo soy cantante de boleros. También cantante, actriz, cantante, todo. A ver, también, o sea... Te compro, ¿eh? No, te cuento, soy actriz, estamos ahora haciendo, justamente, estábamos al aire con el director cuando vos llegaste, de la obra El caso Efecio, que la estamos haciendo, la reestrenamos este viernes pasado, el 2 de marzo, y estamos todos los viernes a las 20, 30, en el Teatro Columbia, en la calle Corrientes, y es una obra, una trágica comedia divina, y estoy feliz por haber sido convocada, ya es el segundo año, pero, digamos, que soy cantante, no también, sino soy cantante de boleros, de los años 30 a los 60, al estilo que sonaban en esa época, Los Panchos, Eddie Gormé, Javier Salícuco, Sánchez, Los Tres Reyes, y estoy terminando en mi próximo disco, y me voy a grabar, si Dios quiere, en mayo, estoy armando ahora una breve gira para ir a cantar a Washington y a Nueva York, y después de ahí ir a Miami a grabar, a hacer la mezcla y ponerle la voz del nuevo disco. Bueno, me voy a enganchar, voy a ir a la valija, me meto a la valija. Vas primero a Salta, y después pasas para Miami. Me llevan de viaje acá las chicas, son únicas e irresistibles, no me resisto, me voy con ustedes. ¿Aprendiste acá? Totalmente. El año pasado, yo fui a Washington a cantar al Festival de Músicos Argentinos en Washington, y vino conmigo el director de fotografía, Carlos Zapparelli, para hacerme toda la prensa. Así que, podrías venir este año, si querés hacerme toda la prensa. Viste, me llevan de viaje acá, ya no me puedo resistir a esto. ¿Por qué somos únicas e irresistibles? Que si no, no te contamos por qué somos únicas. No, no me contaron, no, no, a ver. No, pero el nombre, esto fue así, viste que ahora está la tecnología, lo grande. Perdón, me chamusan, me llevan para un lado, para el otro, pero no me responden, viste. No, no, pero viste que ahora está el WhatsApp. Entonces fue una tarde que estábamos, ella en su casa y yo en la mía, y estuvimos yo creo que prácticamente mínimamente cinco horas, o más, y estábamos con un papel y una lapicera, y nos tirábamos nombres y nombres y nombres, y este y el otro, hasta que se nos ocurrió, a mí se me ocurrió únicas, y a ellas se le ocurren irresistibles. Sí, no me acuerdo exactamente. Sé que no fueron cinco horas, fue más de una semana que estuvimos tirando nombres. Sí, cinco horas por día. Ah, cinco horas por día, no, no era joda. Cinco horas por día tirando nombres y nombres, porque tenía que ser un título diferente, algo que nadie lo tenga, porque siempre lo que pega es lo diferente, y aparte, algo como lo que pusimos. Habíamos dicho también primero únicas e irrepetibles, y después dijimos, no, también tiramos únicas e irrefutables, o sea, se tiraron, se barajaron varias posibilidades, pero tenía que ser ese nombre justo, ese nombre que nos identificara exactamente y en su completud ambas. No podía ser que a ella le quedara un 10% o a mí un 20%, ¿entendés? Y ese fue el nombre. No me acuerdo quién, cómo apareció, pero era ese, ¿viste cómo decís? Es ese. Sí, no me acuerdo. Aparte para que no se metan en ningún hombre, ¿no? Porque con el nombre ya está. Son únicas e irrefutibles, y ningún hombre se mete acá porque se pudre todo. Ni siquiera un hombre ni una mujer, o sea, única significa que no hay lugar, no hay lugar para que venga otro, somos únicas. Pero me había salido a mí única, porque yo digo, pero todo el mundo me dice que soy genia, que soy única, y después yo también le decía... O sea, al operador en cualquier momento lo rajan. Sí, en cualquier momento no, pero sin el operador nos morimos, porque a veces lo necesitamos. Le perdonamos la vida, porque es uno de los mejores operadores que hemos conocido, aunque se esté quedando pelado, pero bueno, no importa. Y además es que se está filmando, está sacando la foto, Mario Verón. Además es el único que nos soporta, ¿entendés? Porque ya cuando nos ve no nos quiere, ¿viste? Mirá que le traemos chocolate, gomitas, ¿viste? A él le gustan las gomitas, Mirá, mirá, las gomitas... Sí, tiene gomitas todo, Mario, ve qué grande. Aún así no nos quiere, no quiere saber nada con nosotros. Mirá, ahí las muestra. Mirá, mirá, tiene esas gomitas, ¿eh? Chocolate que le traje yo, ponelo, ponelo ahí, que se vea, que se vea. Tiene chocolate, es el operador, tiene de todo, ¿no? Mirá cómo está filmando con el celular abajo. Cuéntenme, chicas, cuéntenme un poco también de lo que esperan, porque bueno, este es el primer programa, y bueno, de lo que se viene para los próximos programas, ¿no? ¿Qué producciones van a ser para los próximos programas? Algo de los invitados que se vienen, calculo que deben tener organizados ya, ¿no? Los próximos invitados, porque la grilla tiene una grilla importante. Sí, sí, tenemos en marzo, la tenemos ya ocupada, y prácticamente abril, y sí, son muchas. Pero siempre entrevistamos directores de cine, porque nos dedicamos a eso, hablamos mucho de cine, en la primera sección del programa, difundimos el cine independiente, más que nada, nuestro cine argentino, porque yo soy actriz de cine, que próximamente en abril, si Dios quiere, también voy a estar en un rodaje, todavía no puedo decir, data de la película, pero sí voy a nombrar al director, a Johnny Maragotti, que me convocó, así que gracias por confiar en mí, y pronto... Ahora le voy a sacar un poquito, película de qué es, a ver, un poquito, decímoslo. Sí, no, todavía no... ¿De qué se trata, no? Te digo, no, pero aparte no leí el guión todavía, no me lo pasaron, pero sí, va a ser una película de acción, pero fantástica. Ah, mirá qué bueno. En algún momento me van a transportar ahí, de la película, salgo de... Desaparezco en un momento. Está bueno, pero no desaparezcas acá de la radio, mirá que la gente quiere escuchar, Mónica, además, además de ser actriz y coach, es doble de riesgo, ¿entendés? O sea, por eso también hace películas de acción. Doble de riesgo, es algo re jodido, debe ser re complicado, calculo, un doble de riesgo, te arriesgas vos tu vida, en lugar del otro, que el otro está tomando solo en la casa. Sí, pero no toma doble, sino hace las escenas de riesgo, las hace ella. Por eso el otro está tomando solo en la casa mientras ella arriesga la vida, ¿viste? No, no entendiste, no el otro actor, ella no es reemplazada, ¿entendés? Ella la... No es reemplazada. Como te dice ella, te explico, se dice doble de riesgo porque es verdad, vos ponés al actor y el actor lo dobla, ¿no? Como en Estalone, o en otros actores. Y después tenés, pero después hay actores que no son actores, entonces ahí necesitan un doble. En el caso mío, como yo soy actriz, no necesito que me doblen a mí, ¿entendés? Ni yo doblo a nadie. Lo haces vos directamente, de una. Me das un texto, entonces actúo el personaje y a su vez, si tengo que manejar un arma, la manejo, me tengo que tirar, me tiro. Sí, tenés mucho cuidado vos, Cris. Es peligroso el tema, ¿viste? No, no, me quedé pensando en los dobles de riesgo, digo, porque hay un montón de actores, digo, de Hollywood, ¿no? Que no son dobles de riesgo, porque mandan un doble de riesgo, pero parece que hubieran sido ellos de los hechos pelotas que están. Bueno. Viste que hay algunos que están hechos pelotas, ya parece que hubieran sido dobles de riesgo de ellos mismos, ¿no? Es verdad lo que decís. Hay actores en Hollywood que no aceptan dobles de riesgo, no me acuerdo ahora. Hay muchos que no son dobles de riesgo, de Chucky Chan, hay un montón que son, aparte hacen karate de verdad y actúan de verdad, Soce Negro también, hay actores, yo he buscado mucho de la vida de ellos y todos, todos hacen karate, todos hacen talcóndor, todos hacen algo. No es mi caso, yo todavía no tuve tiempo de hacerlo, no lo hice, si quisiera llegar a ese extremo, no voy, no apunto a eso, ¿no? Yo soy actriz dramática. Lo que hago de doble de riesgo es un plus más como toda carrera que uno le va incorporando cosas, ¿no? De hecho soy conductora, productora, porque uno le agrega la carrera como en el caso de ella que es cantante, yo no canto, pero conduzco eventos. Perdón, perdón, y en una escena, me va a matar, cuando pregunte me mata, y en una escena de sexo, vos sos tu propio doble, o sea que la hacés vos. No, no, ahí voy, yo la reemplazo, yo la reemplazo, ahí me reemplazo Selena. Me va a matar, digo, oíste, pero bueno, yo quiero preguntar, la gente quiere saber. Justamente hoy veníamos hablando de eso, veníamos hablando de eso en el viaje, y decíamos, qué suerte tiene la actriz, ¿no? En la que somos actrices, vos podés estar con todos los hombres, y sos actriz, o sea, todo se perdona en la actuación. Veníamos hablando justamente de esto, porque en esta obra que yo te comenté que estoy haciendo, el caso de Fesio, hay en la obra, somos tres actores, y soy, digamos, el por quien gira la historia, y hay tres escenas de beso, beso en la boca, o sea, que nos tenemos que besar, mira Mario, cómo está ahí atento con la cámara. Ahora se va a hacer actor Mario. Perdón Mario, si quiere probar la escena de beso, no hay ningún problema, pase y la prueba, acá no hay problema. No, total, viste, está todo justificado. Yo soy coach, te enseño, o sea que se justifica. Claro, está buenísimo, la verdad que acá pueden ensayar acá tranquilamente con Mario. No te puedo creer, esto sí está improvisado, esto no vino, mirá quién vino, no quiero tanto. Así que no impresiona, no impresiona de beso, hola ese, mirá, llegó ese, acaba de llegar, bueno, se saludan ahí. Esto estamos, a la gente le voy a contar, a la gente que está escuchando, en este momento acaba de llegar un amigo ese, ¿quién? ¿Quién? Y resulta que bueno, las chicas se paran a saludar y se olvida que están al aire y tengo que seguir yo, ¿vieron? Pero bueno, empezábamos el año así, improvisado, Ezequiel, acercate acá al fogón, vení a agarrar una silla, así que es impresionante, lo de la escena del beso es terrible, eso, como doble de riesgo lo tiene que hacer ella, ¿viste? Sí, sí, no, pero está, está bueno, es muy emocionante, es como el doble de, cuando haces doble de voces, es lo mismo, estás detrás de, vos actúas todo el tiempo, no se te ve, no saliste en la cámara, pero cuando doblás las voces, tenés que hacer toda la acción igual, y bueno, y en el caso de doble de riesgo, haces la coreografía, hay una coreo, o sea, no te pedías de verdad, es una coreo, es fácil de como eso. Me sorprendieron, ¿eh? ¿Por qué? Me sorprendieron. ¿Sabés por qué te sorprendemos? Porque somos únicas y irresistibles. Únicas y irresistibles, de acá no me voy más, ahí me quedo. No, bueno, pero ¿dónde está tu factor sorpresa? ¿Por qué? Sí, claro, ¿dónde está? Y ese que cayó acá de la nada, ¿no? A toda la gente. Sí. ¿Qué tal? Unas tardes, bueno, acá escuchando a las dobles, me muero con eso. Está rico muy divertido. Es terrible, lo de las dobles, está rico. Totalmente. ¿Qué hace acá? ¿Diste un río de televisión? No, perdón, no entiende, todavía no entiende qué hace ese acá. El día de las coincidencias, porque yo estaba hablando de Armando Volato y llamó por teléfono, después vos caés así. Bueno, estas cosas pasan, suceden, y son las mejores, las improvisadas. Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que ese sería difícil para tener un doble, porque con el pelo, como tiene, imagínate, un doble, ¿de cuenta que la gente tiene todo el pelo parado así? Es imposible. ¿Cómo conseguís un doble? No, medio complicado, pero bueno, así como me ven, hice doble pipo chipolati, de roncet, pero bueno, está el pelo un poco de otro color. Ahora, sí, es todo. Pero bueno, ahora tengo un look un poco más particular, lo cual está bueno, que era lo que he buscado un poco para este año. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Un videoclip? ¿Estás por grabar? Yo lo grabé, hace un poquito en Rosario, hace dos fines de semana atrás, así que bueno, estoy muy contento, a fines de este mes ya sale la producción, es la producción más grande que además está ahora como solista, así que bueno, muy contento. Vamos a ver cómo sale todo esto. Qué bueno. Sí. Aparte, una voz espectacular, ¿te acuerdas cuando vino al programa en casting? Una voz hermosa. Aparte, muy carismático él, ¿viste? Participó en el programa del casting y él ganó porque yo era el jurado. Estaba todo arreglado. No, no, de ninguna. Estaba todo arreglado. Señor, no estaba ningún, nada arreglado. ¿Segura? Segura. Yo era, mira, persona más, más centrada en ese punto, yo no vendo mi alma ni mi piel ni nada. Saben, sabían ahí que no tenían que venir a decirme fulano. No, era todo, todo así a la vista y todo concienzudamente. ¿Y hubo una propuesta indecente? Claro que sí. Ahí sí, ahí era de reviaje, ¿viste? ¿Por qué? Era de reviaje, y se iban a descargar en algún momento. Ay, no. ¿Viste? Algo había. Ay, pero qué bien. Voy a grabar el otro disco, el próximo disco. Qué genial. Estoy terminando y terminando y es una tarea bastante ardua. Son temas, hay seis cover y seis temas míos. Este, y todos los temas míos, nuevos, porque yo, no sé si sabía, canto boleros de los años treinta a los sesenta. A ese estilo, ¿no? O sea, al estilo de Edi Gormé, Los Panchos, ese estilo antiguo del bolero. Y los temas nuevos que estoy haciendo van con la música de esa época. Le estoy poniendo trompeta con sordina, Los Requintos, ¿entendés? O sea, tiene todo ese look. Así que, bueno, vamos a ver allá, se va a lanzar en Miami, o sea, lo grabo, hago la mezcla, pongo la voz, la música es de acá, con mis músicos, este, que no los cambio por nada. Y se hace allá y se hace el lanzamiento del disco allá, después lo haré acá. Aparte, estás sola, así que podés ir a ayudarle con los temas a la noche. Te lo neo, ¿sabes qué? Ahora escribí los temas, estás solita escribiendo los temas, necesito un poco de ayuda, capaz de Celi. No es fácil componer, pero bueno, creo que la tarea del compositor es como algo un poco puertas para adentro, ¿no? Sí, totalmente. A mí, por ejemplo, cuando estoy componiendo, o sea, porque yo hago la letra y hago la música, y por ahí nos juntamos, viste, con el requintista y yo me bloqueo, no puedo, salvo cuando ya lo tengo armado en la cabeza y ahora hay unos temas preciosos, preciosos, hay una letra muy linda, muy linda, que dice, cuando pinto mis labios de rojo, imagino a mi lado tu boca, fusionada en sensuales encuentros, que dejan los rastros de una pasión roja, deslizar por mi rostro el ruse de mis labios, por tu rostro, sutiles deseosos de conocimiento, recorrer con mi boca tu alma, pintando de rojo todo lo que siento. Bueno, y no digo más. Me encantó, pero los caricias es que, a mí no, pero bueno, ya está, déjalo así, a mí no, los caricias es que, llegó, viste, llegó primero, viste, estaba todo bien, había buena onda, primero había buena onda, viste, después se me acariciaste. Este es que cantó un pedacito de tu disco. Dale, canta, a ver, describí yo el tema que estoy por estrenar, que dice así, mi dulce princesa, ea, y mi primavera, como te quiero, y te apoderas de mí, tú eres mi primavera, ea, ay, como quisiera, darte mi vida, enterar, impresionante, un aplauso. Este lo cantaste en la entrega de Premios León. Exactamente, muy bien. Me encantó, me encantó, me encantó. y hoy lo estoy estrenando en las redes sociales, hoy se está subiendo todavía, me vine y estaba cargando, el video estaba como un poco, estaba pesado. Bueno, chicas, la verdad, un placer entrevistarlas acá en el programa, y recibirlo a ese, muchas gracias, ahí toda la gente, a ese, es lo mismo, la verdad, muy contento de estar visitándolas, ahí gracias Mario, ahí el operador, por recibirnos, y bueno, la mejor onda y el mejor de los éxitos para este gran programa, que recién comienza y creo que va con todo, ¿no? Voy a hacer una pequeñita, agregado, vení Mario, vení, vení, vos tenés que estar acá. Ahí está Mario, ahí está, lo tenemos a Mario, ahí saludamos también, con Mario. Nos hace, nos hace todo Mario. ¿Cómo todo? Sí, todo lo del programa. Suena feo, ¿no? Gracias Mario. Vení, no le gusta. Bueno, yo, la verdad que, Cris, gracias, gracias de corazón por tu buena predisposición, desde el primer momento que hablamos, te encantó la idea y está buenísimo, siempre con esas ideas locas que se me ocurren a mí, así que, nada, y la sorpresa tuya me encanta. Qué lindo verte. Bueno, no sé si te tiene que encantar tanto, pero ahí está, ¿viste? A mí me encanta tu presencia, Cris. Ahora me puse más contento, vos andate con él y yo me voy con él. A mí me encanta. Bueno, no, fuera de broma, la verdad, muchísimas gracias, como dijo Mónica, únicas a irresistibles, te recibe con los brazos abiertos cuando vos quieras, y un saludo muy, muy grande a tu público, a tu audiencia, todo esto ha sido con todo el respeto y con todo el humor que tenemos, porque si en algo nos caracterizamos es justamente por tener el sentido del humor que tenemos. Lo hacemos todo con respeto, es verdad, con respeto y alegría y humor y divertimiento. De eso se trata la vida, porque la vida tiene dos caminos, uno betusto, oscuro y otro divertido. Por los dos vamos a llegar al mismo lugar, nos vamos a jorobar muriendo. Nos despedimos con los personajes, nos despedimos con los personajes. Bueno, dale. Doña Maruca, yo soy Doña Maruca, me encarman Doña Maruca, orto, culiato de Gamberoli, y yo soy la profesora María Mónica de las Mercedes Sanja Abierta de los Amores, ella sabe todo. Bueno, saludamos a los chicos, saludamos así con los personajes. Dale, saludamos. No, vos primero. Polinesios, ¿por qué me hacen esto a mí, eh? Bueno, mira a Cris, muchísimas gracias por haber estado acá y no sé, me pasa, sacame esa cosa. Bueno, no quiere el micrófono, le pone loca. No, gracias. Ya me olvidó cuando me tengo que salir acá. No, 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 salude. Ay, me sale, me cae la dentadura. Cuidado. Te quiero tanto, se quiere. Ay, no, esa es muy cadillón. No, no, no. Bueno, gracias, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, mis queridos educando y yo los saludo de entrada y los saludo de salida porque usted se tiene que ir. Igualmente, está invitado para la próxima clase magistral que vamos a dar y que vamos a hablar sobre, sobre el misterio. Va a ser una clase magistral. Desde ya, los saludo y los espero a ambos. Para usted, no, pollo, gallarita, no me confundí de alumno, ¿no? No, pero insiste con él, viste, no, no, váyase, váyase, no pasa aquí. Usted también, a mí me gusta. Ahora, ahora sí, ahora me gusta. A mí me gusta el alumnado, me gusta sobre todo cuando voy a dar clases a las escuelas salesianas de solamente varones. Y la manito dice, ¿quién hay abajo? Bueno, epa, epa, no, así nos vamos, nos vamos así, nos despedimos así con la manito ahí abajo, chau, 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 únicas, irresistibles, Cris TV. Bueno.